¡Suscríbete! No me lo repitas Más bien me he cansado de tantas mentiras De no hacerte bien Aquí en esa bolsa me cabe la vida Con ella en la espalda soy libre otra vez Y el día que puedas me matas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El ritmo de versos que yo no había Las horas felices que no volverán El día que puedas me matas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras Más bien 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 me he cansado de tantas mentiras